Patagonia Steel. Diseñamos, proyectamos y construimos viviendas. Especialistas en sistemas Steel Frame. Construcción más rápida, económica y con calidad superior a la construcción tradicional. Además, lo que tu obra necesita está en Patagonia Steel. Perfiles, placas, masilla, tornillos, revestimientos, aislación y todo lo que te hace falta para tu obra en seco. Avenida Grigoyen, 444, Patagonia Steel. Escuela Deportiva La Gambeta. Invita a que te subes a esta gran familia en el deporte que más te guste. Fútbol infantil, patín, tenis, acrobacias aéreas, zumba kids, taekwondo, hockey, voley, mini voley, fútbol femenino. Con esa 986, teléfono 2945-33-9230. Escuela Deportiva La Gambeta. Porque en tu mesa siempre querés lo mejor, elegís sin dudarlo, todo pollo, buen gusto. Higiene y calidad se destacan en nuestros dos locales. Pollos, arrollados, milanesas, medallones, fiambrería y mucho más. Elaboración a la vista, dos direcciones. Albermin 179 y Rivadavia 241. Todo pollo. Polirubro Marmau, te espera en Avenida Alvear 710. Con un amplio horario de atención, cumplimos 40 años de permanencia en nuestra ciudad, ofreciendo variedad y calidad en nuestros productos. Polirubro Marmau. La idea es juntarnos todas las escuelas. De atletismo, que es de ahí en Esquel, que con la coordinación de la municipalidad propusieron hacer el Grand Prix. Y la modalidad es, con mini atletismo, que ellos tengan sus pruebas de salto, de lanzamiento y sus carreras. Y bueno, la idea es ir a los barrios, las próximas dos fechas, y donde los chicos también vamos a hacer la misma modalidad y después hacer el cierre nuevamente acá en el estadio. Tenemos de la escuela de Aucache, está Independiente, está la nueva escuela de atletismo José Medina, las chicas, las nenes de Joaquín Arbe, están también el grupo de Janet, y como profe nos fuimos dividiendo las estaciones y bueno, tenemos algunos en lanzamiento, ayudando con las planillas y todo, otros en la pista, bueno, y nosotras hoy acá nos tocó salto en largo. Bueno, contentos por la respuesta, contentos de ver tantos chicos haciendo este hermoso deporte, y bueno, esperamos que muchos más se sumen a la próxima fecha. Si no pudieron venir a esta fecha, no quiere decir que no puedan participar en las otras, sino que se acerquen y se inscriban, así pueden todos participar y disfrutar y terminar de conocer lo que es el atletismo, aparte de lo que son las carreras y las demás pruebas que hay. La verdad que una buena convocatoria, muchos chicos, la verdad que hacía tiempo que no se había tantos nenes, así que la verdad que está buena esta iniciativa de hacer eventos, porque los nenes son los que son el futuro del deporte, así que la verdad que contento de esta iniciativa. Bueno, junto con Hugo Rodríguez, otro de los grandes deportistas, atletas, ¿colabora? Sí, estamos con Hugo Rodríguez, con Adriana Kohler, así que nada, contento de que, bueno, como dije, que se hagan estos eventos, tenemos muchos nenes que participaron, y bueno, nosotros ahora vamos a participar igual para acompañar a los atletas que van a hacer 5.000. Y además, colaborando con Teca. Sí, arrancamos este mes con la escuelita municipal de Teca, la verdad que también es una buena iniciativa, porque ahí no tenían atletismo, así que contento también de esa escuelita, que bueno, por suerte se sumaron más de 30 atletas, así que la verdad son todos, la mayoría son todos nenes, así que está muy bueno tener un semillero ahí también. La linda fiesta nos acompaña al clima, eso está buenísimo. Son de chicos, atletas, que se van a iniciar el semillero. Y así es, la idea es que, bueno, que ellos puedan continuar todo este proceso hasta llegar a adolescentes y jóvenes, ¿no? Bueno, y a recorrer todos los barrios. Claro, eso es lo que, de eso se trata. Le guiso a Tamara y soy entrenadora del Club Atletismo Esquel. Conforme con la multitud de hoy, ¿no? La verdad que sí, demasiada gente y una alegría que se puedan volver a hacer estos eventos. Bueno, y que todos los profes de las distintas agrupaciones puedan participar. Sí, excelente colaboración. Y todo está saliendo muy lindo, así que creo que lo principal es la alegría de los nenes. Muchos chicos, alrededor de más de 200 chicos, así que bueno, esto es bueno porque habla del semillero, ¿no? Del futuro del atletismo, así que bueno, contento. ¿Qué ha hecho Joaquín, lo que han hecho todos los atletas, Joaquín, Coco, Darío Leal? Río creo que le ha dado este empuje a todos estos pibes. Sí, creo que ellos han coronado de alguna manera un trabajo que se venía haciendo desde antes, como decías vos, ¿no? Lalo, Karina, muchos chicos más que están andando muy bien. Y bueno, ellos con los Juegos Olímpicos creo que han ayudado a que esto siga creciendo. Bueno, Martín, yo escuché también un grupo del barrio Bellavista, contándonos el nombre de la escuela y quién está ayudando. Bueno, sí, arrancamos ya hace un mes en el barrio Bellavista, estación, con la escuelita de iniciación del atletismo, con José Medina. Así que ahí estamos, está trabajando mi señora conmigo, así que ahí estamos. Tenemos un importante grupito ahí de chicos. Bueno, y José Medina también un gran referente del atletismo. Sí, así él arrancó en el año 2001 o 2002 con la escuelita Ucache, en ese año, así que bueno, decidimos ahí ponerle el nombre a la escuelita, porque bueno, sí, es un referente ahí del barrio Bellavista. ¿Cómo lo ha tomado José? No, re bien, sí, re bien, re contento, así que nada, la idea es seguir y bueno, que se sumen más chicos de los diferentes barrios, no solo del barrio Bellavista, estación, sino que tengo también chiquitos de otro barrio. Bueno, y además el segundo Grand Prix, la segunda fecha va a ser allá en tu barrio. Sí, así se hace la segunda fecha en el barrio Bellavista, ahí tenemos un espacio donde nosotros entrenamos, es una cancha de fútbol, así que la segunda fecha es allá en el barrio. Gran corredor, con gran futuro te vimos, también del Team Marvel, nombre, apellido. Marcos Teodoro Varela. ¿Conforme con la competencia? Sí, conforme, muy conforme, no tenía fe de que iba a ganar, pero tenía con las ganas de correr. Bueno, pero te vimos muy concentrado. Sí, no, yo me concentro mucho con el correr y bueno, me pude sacar el primer puesto. Bueno, eso es lo que te enseña Joaquín Álvarez, participar, entrenar mucho. Sí, eso es todo lo que me enseña. Me dijo que lo importante no es ganar, es divertirse. ¿Qué es lo que soñas con el ATT? Ser campeón argentino de 800 metros o de 1500. Patagonia Steel. Patagonia Steel. Diseñamos, proyectamos y construimos viviendas. Especialistas en sistema Steel Frame. Construcción más rápida, económica y con calidad superior a la construcción tradicional. Además, lo que tu obra necesita está en Patagonia Steel. Perfiles, placas, masilla, tornillos, revestimientos, aislación y todo lo que te hace falta para tu obra en seco. Avenida Grigoyen, 444, Patagonia Steel. Escuela Deportiva La Gambeta. Invita a que te subes a esta gran familia en el deporte que más te guste. Fútbol infantil, patín, tenis, acrobacias aéreas, zumba kids, taekwondo, hockey, voley, mini voley, fútbol femenino. Con esa 986, teléfono 2945-339230, Escuela Deportiva La Gambeta. Porque en tu mesa siempre querés lo mejor, elegís sin dudarlo todo pollo, buen gusto. Higiene y calidad se destacan en nuestros dos locales. Pollos, arrollados, milanesas, medallones, fiambrería y mucho más. Elaboración a la vista, dos direcciones, Albear 179 y Rivadavia 241. Todo pollo. Polirubro Marmau, te espera en Avenida Albear 710. Con un amplio horario de atención, cumplimos 40 años de permanencia en nuestra ciudad, ofreciendo variedad y calidad en nuestros productos. Polirubro Marmau. Polirubro Marmau, te espera en Avenida Albear 810. Polirubro Marmau. Santiago Nicolás Ripa. ¿Conforme? Sí, mucho. ¿Qué es lo que más te gusta del atletismo? No sé, disfruto mucho el hecho de correr, me gusta mucho. Lautario Manuel Díaz Borué. ¿Conforme? Sí. Así es muy rápido, ¿no? Sí. Acá te traigo uno. A ver, nombre de apellidos, ¿soy el más rápido del equipo? Me parece que sí, pero me superan mis hermanas, me superan mis hermanas. ¿Vos les querés ganar a tus hermanas? Sí, porque para ser el más rápido. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta correr la prueba de 400 metros, mucho, y la de 100 también. Jorel Vázquez. ¿Y te gusta esto? ¿Sos hincha de boca? Sí, soy hincha de boca. Aguante River. Sí, Aguante River. ¡Chu! ¿Cuáles son los nombres, apellidos? Tomás Sánchez Painelá. ¿Qué es lo que más te gusta del atletismo? ¿Esto que estás haciendo ahora o correr? Las carreritas. ¿Y cómo te fue? ¿Eh? ¿Cómo te fue la carrera? Bien. ¿Bien? Salí primero. Felipe Facundo Nahualquir. ¿Qué tal? Bien. ¿A quién querés saludar? A toda mi familia, mi mamá, mi hermano, a mi abuela. Victoria Ortigosa. Bueno, ¿contenta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del atletismo? Correr. ¿Correr? ¿Cómo te fue? ¿Bien? Bien. Sí. ¿Y tu profesora te enseña mucho? Sí. ¿Otra más? ¿Qué agrupación? Independiente. ¿También? ¿Ya corriste? Sí. ¿Te gustó? Me gustó, sí. ¿Y ahora te gusta lanzar un atletismo? Sí, me gustó también. Me gusta hacer de todo, un poco. Elena. ¿En qué participaste? En correr y lanzar. Sí, Omar. Bueno, ¿conforme? Sí. ¿Nombre? Lautaro. ¿Informe también? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Corriste? Sí. Salto y lanzamiento. Muy bien. Sí. ¿Nombre, apellido? Juliana Real. Bueno, ¿corriste mucho? Sí. Bueno, y la próxima semana seguimos con ustedes, chicos, ¿sí? Sí. También de Gavino Díaz, bueno, ¿de qué escuela? De 28 de junio. 28 de junio. ¿Y Gavino Díaz lo conociste? No. ¿No? ¿Sabés que era un hombre muy importante en el barrio? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gusta el atletismo? Correr y superar los otros. Uno del Team Arbe. Bueno, Joaquín Arbe es un ídolo tuyo. Sí. ¿Te enseña mucho? Sí. Bueno, ¿nombre, apellido tuyo? Kevin Watke. ¿Te gusta correr? Sí. ¿Qué es lo que querés ser cuando corras? Corredor Nacional. ¿Como Joaquín? Sí. ¿Y Joaquín qué te dice? ¿Te enseña mucho? Sí. ¿A quién querés saludar? A mi tía. Gracias. Bueno, participante en 800 metros. Una carrera que mucho entrenamiento. Sí, mucho entrenamiento y esfuerzo. ¿Te gusta participar en esto a distancia? Sí. No corro mucho, pero sí me gusta participar. ¿Conforme? Sí, estoy conforme. Otra de las chicas que participó recién, del Team Arbe. Sí. ¿Conforme con la carrera de 800 metros? Muy conforme. También quiero agradecer primeramente a Dios que me dio la oportunidad de estar acá. También a mis profesores, que siempre me apoyan y me alientan a seguir por más. Y también a mi papá, que de ellos es el primer día que me acompaña. Así que estoy muy agradecida con toda la gente que me da su apoyo. Y bueno, muy contenta por la carrera. Gracias. ¿A ver, tú me has recibido? Hola. Me iré a empezar. ¿Te fue bien? Sí, no hice... Quería hacerlo más bajo, pero estaba cansada. ¿Hacés bien entrenado? Sí. Es un día luego que haces vicios. Bueno, ganaste esta carrera, 800 metros, es mucho sacrificio, mucho entrenamiento. Sí, mucho, demasiado. ¿Quién te acompaña? Caño, mi profe. ¿Conforme con ella? Sí, obvio. Muy conforme. ¿Seguir participando? ¿Tenés muchas competencias ya o son las primeras? No, son bastante cómpicas. Bueno, una hermosa carrera, ¿no? ¿Hombre, apellido? Ni más, este fuerte laurel, vos del campo. Bueno, ¿conforme con la carrera? ¿Te fue bien? Sí. ¿Mucho entrenamiento? Mucho. Estuvimos recién con un hermano tuyo que quiere ganarte, dice. ¿Vos qué le decís? Y que me gane. Pero que entrene fuerte. Carolina Vedas. Bueno, ¿te gustó la competencia? Muy buena, me encantó. Bueno, hay chicas muy rápidas, pero vos estuviste ahí también. Sí, como ni más muy rápida y pensé pasarla, pero nada. ¿A entrenar? A entrenar, fuerte. El equipo de Joaquín, el Team Arbe. Bueno, ¿nombre? Maya. Bueno, Maya, ¿cómo te fue? ¿Qué opinás? Me fue bien y opino que es muy linda la carrera. ¿Vas a seguir participando en todas las competencias? Sí. ¿Qué te enseña Joaquín Arbe? A tener resistencia y que lo importante no es llegar primero, es divertirse. ¡Gracias! ¡Suscríbete!